Les hablamos de un escrupuloso que suplantó a Marcelo Ríos para pedir dinero en su nombre. Bueno, encontramos a esa persona y la tenemos al teléfono. Va a responder respecto a esta situación. Antes, el informe. ¡Ese cupe! El otro día escribimos Facebook que es de Lucía López y que habla como si fuera yo. Por Twitter en algún minuto, pero yo hice la denuncia y afortunadamente bajaron la cuenta. No le van a meter, por así decirlo, la mano en el bolsillo, pero sí van a utilizar su nombre para así llenarse los bolsillos de esta tercera persona. Las redes sociales dan para mucho. Por lo mismo se llenan de mensajes de gente pidiendo ayuda a famosos. Y también promocionando eventos donde personajes públicos asistirían para recolectar dinero a causas sociales. De esta manera apareció la semana pasada la siguiente petición en Twitter. Katina Uberman, ayúdame. No es dinero ni sexualidad. En serio ayudo niños graves. Me apoya Marcelo Ríos y más solo tres minutos. No me falles. Besos. Hasta ahí lo que parecía un mensaje real se fue a las pailas. Cuando el mismísimo chino Ríos desmintió la supuesta ayuda que estaría prestando. Aviso que esta persona se está colgando de mi nombre para hacer eventos a beneficio. Y yo ni siquiera lo conozco. Un tema complicado. Ya que a veces mucha gente podría colaborar dando dinero en eventos que serían totalmente falsos. Me parece una frescura porque alguien se cuelga de tu nombre para hacer un evento a beneficio. Hay que pararlo. Obviamente que hay que denunciarlo, que haré palo. Si la gente cuando quiere beneficio viene a uno, viene a uno a pedirle la paleta. En casos como él que son realmente conocidos hay que tener mucho cuidado de las redes sociales. Y creo que que él entre es muy bueno para evitar este tipo de cosas. Sirve al tiro para que se empiece a masificar hoy en día las redes propias. Sobre todo de alguien que tiene tantos seguidores en un medio de comunicación. Así es que es bueno si uno tiene una necesidad urgente de comunicar, ocupar esa vía. No es que estén diseñadas para ello. Pero que pueden servir precisamente para quitar desmentidos, aclarar las cosas. Y obviamente colocar a cada uno en su lugar. Porque hay mucho y mucha fresca. En efecto, buscamos Antonio Segi. El personaje que el Chino Ríos funó vía Twitter. Y no solo no contestó nuestros mensajes. Sino que además nos dimos cuenta que tiene más de un Facebook con la misma foto en Internet. ¿Habrá sido entonces lo más indicado que pudo hacer el Chino Ríos al denunciarlo por Internet? Si las personas ajenas estén utilizando su nombre, obviamente lo perjudica. Y lo que debería hacer él, como lo hizo, es obviamente denunciarlo. Y yo no me quedaría solo con eso. O sea, debería acercarse tal vez a una unidad policial para decir que están suplantando su identidad. Y para ello, yo lo que le recomiendo es que se acerque al Departamento del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones. Que tiene la expertise necesaria para perseguir este tipo de casos. Pero en este caso habría que probar de qué manera se ve afectada, pecuniariamente, tal vez, la real persona. Y en este caso no creo que lo afecte mayoritariamente a Marcelo Río. O sea, no le van a meter, por así decirlo, la mano en el bolsillo. Pero sí van a utilizar su nombre para así llenarse los bolsillos de esta tercera persona. De hecho, son muchos los famosos que acusan mal uso de sus nombres en las redes sociales. Cosa bien reprochable. Si pensamos en que varia gente podría caer en las redes de un inescrupuloso. ¿Has pasado a ti que se han tratado de colgar de tu nombre para ser inestas? Que yo sepa, no, pero suplantación de identidad sí. Que lo denuncié en su minuto para la PDI y ahora le pasó a Fernando. En el caso de una cuenta que suplanta a Fernando, donde hace referencia en términos, la verdad, que es muy desafortunado a ciertos deportistas haciéndose pasar en el fondo por Fernando. El otro día encontré un Facebook y es de Lucía López y que habla como si fuera yo. Y es súper profesional su trabajo. Ojalá yo escribiera tanto. Y pone fotos de los programas y gracias por acompañarme. Y habla de verdad como si fuera yo, que va a impactar. Que va a impactar además porque el trabajo es súper bueno. Pero no soy yo. Claramente el chino Ríos no está dispuesto a aguantar que se cuelguen de su nombre. Y fiel a su estilo, lo hizo saber en las redes sociales. ¿Qué le parece la actitud del famoso ex número uno del tenis?